Hola amigo Tauro, tu mensaje para hoy es el siguiente. ¿Es posible que te sientas en una necesidad definitiva de mantener tus sentimientos bajo control? Debido a la energía del universo del día de hoy. Si tienes la sensación de que has dado demasiado o compartido demasiados secretos con tu persona especial más reciente, es posible que desees tomarte un tiempo, actuar de manera más reservada. ¿Puede que sientas que te has mostrado demasiado accesible? Ahora te arrepientes de haberlo hecho. Si este contenido ha sido útil, te invito a que te suscribas. De esta manera serás uno de los primeros en ver la nueva entrega de Toli. Amigo Tauro, en este momento lo que más anhelas y deseas es descubrir qué camino debes tomar. ¿Seguir como estás o arriesgarte? El riesgo conlleva emoción y cambio. Mientras que quedarse en esta situación actual, ya conoces lo que implica. ¿Te atreves a amar? ¿Te atreves a vivir, Tauro? Esta es tu decisión en este momento. Tú eliges el camino desde ahora en adelante, amigo Tauro.